Un dato alentador para una campaña electoral, la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó al 8,1% en abril, el nivel más bajo desde 2009 cuando llegó a estar casi dos puntos por encima. De todas maneras hay 12 millones y medio de personas que aún siguen sin trabajo. Es una buena noticia, pero todavía hay mucha gente sin trabajo, lo que significa que tenemos que hacer más. Si queremos recuperar todos los empleos que perdimos durante la recesión y construir una economía fuerte para la clase media, vamos a tener que hacer más. El mandatario afirmó que pedirá ayuda al Congreso para que apruebe medidas para la generación de empleo.